Obtener Preocupación Preocupación Enfermos 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 Abuelo 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 Crecer 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 Vivir 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 Correcto 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 Hacer 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 Tiza 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 Ir 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 Obtener Obtener Preocupación Preocupación Enfermos Enfermos Abuelo Abuelo Crecer Crecer Vivir Vivir Correcto Correcto Hacer Hacer Tiza 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 Ir 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 Huevo 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 Oreja 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 Bolso 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 Saber 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 Querer 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 Padre 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 Captura 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 Necesitar 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 Gritar 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 Gritar. Cenedor. 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 Huevo. Huevo. Oreja. Oreja. Bolso. Bolso. Saber. Saber. Querer. 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 Padre. Padre. Captura. Captura. Necesitar. Necesitar. Gritar. Gritar. Cenedor. Cenedor. Patata. 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 Sentar. 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 Comida 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 Hornear 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 Tomar 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 Utilizar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Disfrutar 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 Morir 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 Vaca 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 Sentar, comida, comida, hornear, hornear, tomar, tomar, Utilizar, 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 Hacia atrás, hacia atrás, Disfrutar, disfrutar, Morir, morir, Vaca, vaca, Anillo, 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 Pollo, 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 Lento, 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 Zorro 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 Camisa 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 Llevar 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 Freír 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 Espere 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 Ayuda Ayuda Soplo 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 Anillo Anillo Pollo 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 Lento 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 Zorro Zorro Camisa 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 Freír. Espere. Ayuda. Soplo. Mojado. 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 Toque. 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 Plato. 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 Pecho. 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 Vender. 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 Otra vez. Azúcar. 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 Matar. 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 Amargo. 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 Mojado. Mojado Toque Toque Plato Plato Pecho Pecho Azul Azul Vender Vender Otra vez Otra vez Azúcar Azúcar Matar Matar Amargo Amargo Redondo 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 Empujar 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 Voleibol 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 Corbata 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 Solo Solo Barbar title Corbata 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 Dulce, 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 dulce. Béisbol, béisbol, béisbol. Ropa, ropa, ropa. Estudiar, estudiar. Redondo, redondo. Empujar, empujar. Voleibol, voleibol. Corbata, corbata. Solo, solo. Gorra, gorra. Dulce, dulce. Béisbol, béisbol. Béisbol. Ropa, ropa. Estudiar, estudiar. Estudiar. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. Genial. 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 Pulgar. 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 Pensar Hermoso 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 Gris 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 Detener 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 Perro 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 Delfin 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 Piso 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 Seguro 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 Genial Genial Pulgar Pulgar Pensar 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 Hermoso Hermoso Perro Gris 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 Detener Detener Perro 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 Delfin 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 Regla 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 Perro 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 Largo Lago largo largo alto 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 grande 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 cuaderno 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 Ahora. 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 Gracias. 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 Otoño. 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 Regla. Regla. Ambos. Ambos. Perrito. Perrito. Largo. Largo. Alto. Alto. Grande. Grande. Cuaderno. Cuaderno. Ahora. 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 Gracias. Gracias. Otoño. 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 Alegre. 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 Ojo. 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 VESTIR VESTIR Permanecer 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 Flor 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 Dormir 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 Contar 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 Cena 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 Caballo 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 Alegre 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 Ojo 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 Triste Triste VESTIR 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 PERMANECER 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 FLOR FLOR Dormir Dormir Contar Contar Cena Cena Caballo Caballo Diente 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 Cepillo 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 Detrás 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 Feo 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 LIMPIAR LEER VISITAR 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 GRUESO 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 PERDER DIENTE DIENTE CEPILLO CEPILLO DETRÁS DETRÁS FEO FEO CORTO CORTO LIMPIAR 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 LEER LEER VISITAR 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 GRUESO 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 PERDER PERDER ESPECTÁCULO 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 BARATO 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 Oso. Hablar. 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 Llenar. 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 Nunca. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Hervir. 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 Rana. 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 Encontrar. 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 Espectáculo. Espectáculo. Barato. Barato. Oso. Oso. Hablar. 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 Llenar. 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 hervir rana rana encontrar cerrar 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 presente 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 canta 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 ventoso pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado feliz 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 ¿Dónde? 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 Responder. 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 Rico. 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 Cerrar. Cerrar. Presente. Presente. Canta. Canta. Comprar. Comprar. Ventoso. Ventoso. Pedir prestado. Pedir prestado. Feliz. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Responder. 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 Rico. Rico. Vegetal. 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 Cuchillo. Cuchillo 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 Cara 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 Enojado 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Estar 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 Lo siento Lo siento Abajo Abajo Abuela 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 Escritorio 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 Vegetal Vegetal Cuchillo Cuchillo Cara Cara Enojado Enojado Dedos del pie Dedo del pie Estar Estar Lo siento Lo siento Abajo Abajo Abuela Abuela Escritorio Escritorio Tigre 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 Beber 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 Cuando 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 atrás 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 en 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 familia 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 tío 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 leche 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 después 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 amor 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 tigre 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 beber 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 cuando cuando atrás 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 en 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 familia 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 tío familia tío 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 tigre pimienta 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 RODILLA 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 LECCIÓN 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 NEGRO 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 DELGADO 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 CONDUCIR 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 PÚRPURA 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 EMPEZAR 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 PIMIENTA Pimienta Rodilla Rodilla Lección Lección Negro Negro Delgado Conducir Juntos Púrpura Púrpura Cebra Cebra Empezar Empezar Gato 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 Pobre 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 Agua 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 Risa 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 Caminar 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 Odio Afuera 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 Puerta 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 Dar 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 Correr 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 Gato Gato Pobre Pobre Agua Agua Risa 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 Caminar Caminar Odio 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 Afuera 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 Puerta Puerta Dar 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 Correr 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 Serpiente 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 decir, cerdo, 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 antiguo, 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 antiguo. cambiar, 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 conjunto, 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 hormiga, 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 pequeña, 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 enfermera, 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 hijo, 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 serpiente, 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 decir, 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 cerdo, 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 antiguo, 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 cambiar, 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 conjunto, 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 hormiga, hormiga, pequeña, 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 enfermera, 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 hijo, 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 libro, 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 Excusa 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 Enfermo 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 Mantener 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Fácil 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 Alrededor 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 Sensación 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 Costoso 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 Reunirse 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 Libro 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 Excusa 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 Enfermo 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 Mantener 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 Tal vez 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 Sensación Costoso Reunirse Caramelo 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 Agrio 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 Silla 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 Pez 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Dibujar 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 Falda 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 Cuerpo 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 Seguir 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 Sostener 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 Caramelo Caramelo Agrio 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 Silla Pez 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 Salón de clases Salón de clases Dibujar Dibujar Falda Falda Cuerpo Cuerpo Seguir Seguir Sostener Sostener Bombero 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 Madre 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 Malo 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 Amarillo 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 Punto 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 A A Esperanza 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 Badminton 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 Tratar 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 Bombero Bombero Madre Madre Malo Malo Amarillo Amarillo Hombro Hombro Punto Punto A A Esperanza 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 Badminton Badminton Tratar 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 Aprender 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 Escribir 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 Trabajo. 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 Calentar. 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 Comienzo. 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 Bastante. 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 Verde. 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 Pierna. Pierna. Pierna Pierna Pegamento 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 Giro 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 Aprender Aprender Escribir Escribir Trabajo Trabajo Calentar Calentar Comienzo Comienzo Bastante Bastante Verde Verde Pierna Pierna Pegamento 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 Giro 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 Tenis 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 Bicicleta 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 Reloj 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 Estómago 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 Elefante 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 Codo 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 Arroz 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 Jugar 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 Llegar 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 Entender 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 Tenis Tenis Bicicleta Bicicleta Reloj 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 Estómago Estómago Elefante Elefante Codo 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 LLEGAR ENTENDER ENTENDER ENVIAR 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 COCINA 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 Tijeras 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 Salado 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 Bajo 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 Profesor 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 Pato Pato Dentista 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 Cambio 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 Solo 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 Enviar Enviar Cocina Cocina Tijeras Salado Salado Bajo Bajo Profesor 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 Pato Pato Dentista Dentista Cambio 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 Solo 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 Poner 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 carne de vaca, joven, 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 joven. Enseñar, 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 bueno, bueno, bueno. Guay, 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 guay. Nublado, nublado. Nublado, nublado. Lápiz, lápiz. 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 Borrador. 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 Cocinar. 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 Poner. Poner. Carne de vaca. Carne de vaca. Joven. Joven. Enseñar. Enseñar. Bueno. 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 Guay. Guay. Nublado. Nublado. Lápiz. Lápiz Borrador Borrador Cocinar Cocinar Sediento 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 Dedo 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 Comprobar 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 Cortar 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 Sobrina 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 Hija 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 Cerdo 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 Nariz. Ratón. 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 Sucio. 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 Sediento. Sediento. Dedo. Dedo. Comprobar. Comprobar. Cortar. 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 Sobrina. Sobrina. Hija. Hija. Cerdo. Cerdo. Nariz. Nariz. Ratón. Ratón. Sucio. Sucio. Marrón. 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 Pantalones. 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 Mira. 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 Almuerzo. 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 Sombrero. 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 Descanso. 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 Picar. 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 Terminar. 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 Volar. 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 Correo. 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 Correo, correo, marrón, marrón, pantalones, pantalones, mira, mira. Almuerzo, almuerzo, sombrero, sombrero, descanso, descanso, picar, picar. Terminar, terminar, volar, volar. Correo, correo, bonita, bonita. Bonita, bonita. Paga. 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 Fútbol. 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 Abierto. 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 Boca. 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 sueño 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 tía 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 ausente 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 halar 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 débiles 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 bonita bonita paga 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 fútbol fútbol abierto abierto boca 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 sueño sueño frente tía chino tía 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 they van the Ausente Jalar Jalar Débiles Débiles Comer 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 Pintar 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 Rojo 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 Estudiante 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 Caliente 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 Llorar. 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 Tener. 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 Amigo. 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 Invitación. 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 Seco. 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 Comer. Comer. Pintar. 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 Rojo. Rojo. Estudiante. Estudiante. Caliente. 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 Llorar. Llorar. Tener. 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 Amigo. Amigo. Invitación. 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 Seco. Seco. Temprano. 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 Sonreír. 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 Muy. 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 Clima. 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 Pasar. 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 Nedar. 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 Nadar. nadar alabanza 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 cuello 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 junpan 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 pedir 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 temprano temprano sonreír sonreír muy muy clima clima pasar 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 nadar nadar alabanza 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 pedir mermelada fuerte 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 cabra 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 me gusta me gusta me gusta me gusta por 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 saltar ver danza 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 sándwich 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 Mermelada. Mermelada. Fuerte. Fuerte. Cabra. Cabra. Me gusta. Me gusta. Por. Por. Saltar. Saltar. Ver. Ver. Danza. Danza. Sandwich. Sandwich. Completo. Completo. Sobrino. 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 Agradable. 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 Hambriento. 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 Recoge. 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 Conejo. 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 Movimiento. 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 León, 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 difícil, difícil, difícil. Rápido, 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 rápido. Llamada, llamada, llamada. Llamada, sobrino, sobrino. Agradable, agradable. Hambriento. Hambriento. Recoger, recoger. Conejo. Conejo. Movimiento. Movimiento. León. León. Difícil. Difícil. Rápido. Rápido. Llamada. Llamada. Brazo. 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 Mano. 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 Chaqueta. 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 Escucha. 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 Botas. 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 Frío. 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 Frío Ven 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 Desayuno 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 Lavar 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 Pie 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 Brazo Brazo Mano Mano Chaqueta 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 Escucha Escucha Botas 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 Frío Frío Ven 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 Desayuno 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 Lavar Lavar Pie 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 Otro Pie Pie Gracias por ver el video.